Compra en mar llena Si tu compras en mar llena sigue dándole la vida a la economía de muchos vecinos y de sus familias Que no es solo una compra, es el trato siempre humano Es pasar una tarde, charlando un rato con tus paisanos Y el que quiera te vaya, a otro sitio a comprar Yo compro en mi pueblo, no te pienso fallar Aunque desde casa es muy fácil comprar Yo voy a la tienda Que yo seguiré comprando en mi barrio como mi madre a mi me enseñó Compra en mar llena y de orgulloso por todas partes Que siempre la lleva en el corazón, en tu corazón